Música Ya sé que ahora hay muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera naciendo, como quiera entro y no traigo a nada Yo sonido le hago gente y a todo habrá gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que mandan diario Este no lo recibo porque a domicilio traen una consulta Porque los tantos pacientes, porque mucha gente se vaya sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen piezo, cuando lo ofrezco la gesta dólar Pero su hijo le encanta hoy, se van a probar lo que me salga ahora Se caen las torres que me gelas, se murió mi abuela Que eran importantes Que no te viene el globo si nosotros somos narcotraficantes Para mi de mordimiento de veras que siento darte un gran regalo Que color quieres la caja de gusto planteado del color dorado No se te olvide en el viaje, llevarle el mensaje a los escritos de los Que no les quedé de la moda, que yo con las piedras me divierto Y ya con el escama de espíritu me lleno mi tío, es como una bomba México, Estados Unidos, Parama y Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico Nos traigo en la bolsa